Se presentó el proyecto para la construcción del inmueble que albergará el Archivo Histórico de Oaxaca a fin de preservar el acervo histórico no sólo de la entidad sino de México, un tesoro que se encontraba en riesgo por las condiciones del edificio que actualmente alberga el archivo. Además de que a partir de esta nueva construcción estará abierto al público para conocer y valorar el patrimonio documental de los oaxaqueños. Habrá de engrandecer a nuestro estado al salvaguardar el invaluable patrimonio documental del pueblo de Oaxaca. La historia de nuestra entidad y de la nación misma tendrá que registrar en sus páginas más destacadas este trascendental acto. Con una inversión de 640 millones de pesos se contempla también el rescate de la ciudad de las canteras que se ubica en Santa Lucía del Camino y en donde también estará el archivo. A decir de la presidenta de la Fundación Alfredo Harpelú, Isabel Grañen Porrúa, este proyecto permitirá conservar el patrimonio documental de Oaxaca y será un espacio para todas las personas. Nuestro interés es que no solamente visiten los investigadores este archivo, sino que la gente de Oaxaca identifique su archivo como un lugar de su vida cotidiana, donde también va a haber una biblioteca y donde también va a haber una ludoteca y donde, en fin, un auditorio, programas para niños, para jóvenes, etc. Por su parte, el mandatario estatal Gavino Cue Monteagudo señaló que el rescate de espacios como la ciudad de las canteras forma parte de los compromisos cumplidos de su administración. No hay nuevos espacios para que los habitantes de las colonias de este municipio conurbado de Santa Lucía y los habitantes de la ciudad de Oaxaca y de muchos municipios de Oaxaca puedan disfrutar de un nuevo espacio. No solamente el archivo, sino también espacios deportivos, el rescate del parque y obviamente las primorosas fosas que sin duda requieren de un tratamiento especial. El proyecto contempla el tratamiento de las aguas de los lagos, mantenimiento de flora y fauna del lugar, habilitación de áreas verdes, un auditorio techado, ludoteca, sala de exposiciones, teatro al aire libre, aulas comunitarias y deportivas, así como canchas, entre otros. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.